Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ... ¡Gracias! ¡Gracias estado! ¡Gracias, twitter No, 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 no! We're still very good. Ito naman talaga nga, no. Grape, binig-usapan na ang nilopi bylo na nga eh. Si Mariel, John, Andrew, come on. What is this? What's happening? Mariel, come on, come on. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!